Tutinensa, 27 de mayo 2023. Pohahi, yamaykia, nokutsawandri, samte, Cecilia, yankurhe, ahumatsatahi. Kunyada, ahumatsata, yana, nahwandri, yamnu, cirkata, ameha. Viña, viña paparka, yankuro, ye, sangna, ndako, ye, pashini, viña, nokushluka, yamachi, ye, tuurah, viña nokuru ahapari, yang munguayya. Tura nukushluka put Quantum More yumi. Viña a hich pessoa canana manya mentes ya enyawa, aña. Viña nuatle, viña panuatat mun inihti aThawaru, aña. Tuma Pennambiqyar niika, nui, akichutzya wiki. Yaunchu kak grimutu yegi. forum viña nokur, viña lkasi nukur hakatte. las mujeres se asustan sus propias Y la gente se asusta y el que no les hacía y el que no les había hecho Esa es una gran mayoría de los niños y la gente se asusta y la gente se asusta y se asusta Por eso, la gente se asusta Hay que ser la persona que nos hacía en un país. En este momento, a la gente que nos hacía, nos quedó en un país, entonces, a la gente se quedó en un país. Entonces, a la gente se quedó en un país. ¿Cuál fue un país que nos quedó en un país en un país? A la gente, donde nos quedó en un país, Mostra el pcs, los diputados y los saventanos de los títulos, y los perros están en la zona de la zona. Entonces, los perros están en la zona de la zona de la zona. Los perros están en la zona de la zona de la zona, y los perros están en la zona. Yo le hechido con una de mis hijos para que me deje huyera. Yo lo hechido con los hijos de mi hijo, para que me deje huyera era de tres meses. Y yo le hechido con una de mis hijos de los hijos de mi familia. Sí. Me hechido con los hijos de mi familia por mi familia. La gente está en el centro de la ciudad. yuruma puli viha kamteh puti in atarung like tini nama 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 nika san nui nkia yamaya miki a hu maritza vandanturi pwashi amu a hi amisha amakira mu